Muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 y seguimos aquí en Far Cry 4, ¿de acuerdo? Si os acordáis en el vídeo anterior, nos quedamos justo en el punto en el que teníamos que tomar la decisión de seguir a Amita o de seguir a Sabal. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a escuchar qué es lo que nos proponen cada uno de ellos, vamos a escuchar primero la propuesta de Sabal, luego la de Amita y decidimos. ¡Qué bestia, tío! Ya es bastante malo que Pegan destruya todo como para que ella haga su trabajo. No lo aguanto más. No puedo decirte lo que Yalendo es para Kirat, lo que es para Mohan. Está orgulloso de ti. Tomaremos el templo, purificaremos a Badra, uniremos al pueblo bajo la luz de Kira. Bueno, pues evidentemente Sabal no está de acuerdo con las opciones de Amita. Misión de equilibrio de poder. Sabal quiere proteger el templo de Yalendu y coronar a Badra como Tarun Matara. Esto garantizará que Sabal se convierta en líder de la senadora tras la liberación de Kirat. Se hace esta misión, rechazará la misión de Amita. Bueno, de momento vamos a cancelar porque quiero escuchar la versión de Amita. Hasta ahora siempre, siempre, siempre he seguido a Amita, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué nos dice ahora. Badra me habló sobre tu plan de arrasar Yalendu. No se trata de destruir el templo, sino de enviar un mensaje a todo el mundo. Es un nuevo amanecer para Kirat. Ya no estamos atados al pasado. Si la Tarun Matara, la verdadera naturaleza de Sabal quedará expuesta. La de un loco obcecado, sentado en unas ruinas. Cogeremos todo lo que haya de valor para fundirlo y venderlo. Pero en cuanto al templo... Quiero que lo reduzcas a genitas. Bien. Bueno, pues quedan claras las dos posturas. Misión de Equilibrio de Poder, Amita quiere destruir el templo de Yalendu y conseguir los valiosos artefactos que hay en su interior para financiar la rebelión. Esto garantizará que Amita se convierta en la líder de la senda dorada tras la liberación de Kirat. Si rechazaste misión, rechazará la misión de Sabal. La verdad que en este punto, hasta ahora, siempre me había convencido más Amita. En este punto quizás me convenza más Sabal. Pero... Pero... Con la posible intención de rejugar el juego alguna vez para luego poder elegir... Saber qué elegí y qué no elegí en su momento. Quizás me quede con esta misión. Aparte, me atrae más la opción de destruir el templo. Supongo que igual vamos un poquito más a saco. Y entonces lo que voy a hacer es, de nuevo, aceptar la misión de Amita y dejarla de Sabal. Guerras culturales. Vale. Misión activada. Ve al templo de Yalendu. No sé cuánto queda para el final del juego, pero imagino que tal y como va avanzando, pues mucho no será. Vale. Tenemos el templo allí. No parece estar muy lejos. ¿Qué es? Ah, era un cerdito, me parece. Vamos a coger un tuk-tuk de estos, ya que lo tenemos aquí a mano. Allá abajo... ¡Oh! Malotes. Malotes a la vista. Malote. Vale, venga. Iros a freír porras. Bueno, vamos a coger el tuk-tuk este, que me hace gracia. No es el mejor vehículo del juego, pero bueno. O la musiquita de esta es... Es muy chingada. Bueno, vamos con estos, ¿no? Espera que no he marcado el destino. Yalendu. Vale. Objetivo actual. Marcador. Vamos para allí. ¡Uy, la cabrita! ¡Ay, qué te...! ¡Uy! No le ha pillado por los pelos. Vale. ¿Qué ha sido eso? Todo gracias a mi hombre que ha conseguido... AJ, antes de derribar el templo, debes encontrar y hacerte con la cámara del oro. Hay guerreros de la senda dorada dispuestos a ayudarte si lo necesitas. Son de mi confianza. Gracias, Anita. Vale. Pues entonces, si podemos obtener algo de ayuda... Una hierba verde. Es que encima estoy yendo sin... Estoy dando cuenta que estoy yendo sin jeringas. Y no sé qué me voy a encontrar allí. Entonces, es que... Claro, aquí no tengo cerca... Un... Punto de viaje rápido. Yo creo que nos la vamos a jugar. Vamos a ir un poquito... A saco y... Estamos preparados para asaltar la base cuando tú lo estés. Puedes subir a bordo y venir con nosotros o entrar a tu aire. Nos moveremos una vez empiecen los disparos. Vale. Bien. Pues mira, nos ofrecen dos opciones. Podemos seguir el camino e ir nosotros solos. O subirnos en la lancha. Y... Y entrar juntos. Supongo que así igual vamos más cubiertos y tal. Entonces, yo lo que voy a hacer es... Ya que no llevo mucha salud encima, mucho... Muchas jeringuillas de curación. Pues lo que voy a hacer es ir con ellos. Pero... Pero vamos, ¿o qué? Oye. Ah, esto no se pone en marcha, chico. Bueno, vamos a coger una ametralladora bien de munición. Tenemos granadas. Vale, vamos a ir allí. Accede a la cámara. En principio es similar a uno de los campanarios de... De propaganda. A ver si vemos algo desde aquí. ¡Ostras! Sí se ve, sí. Y yo también he visto. O de encima. ¡Venga, hombre! ¡Oye, con el cocodrilo, tú! ¡A la chaval! ¡A la chaval! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡A saco, a saco, a saco, a saco! ¡Venga, claro, venga! ¡Sí, claro! ¡Ostras, tío! Esto está lleno de... Cabronazos, ¿eh? Le dé a la cámara. ¡Ostras! ¡Mierda! Tío, van muy a saco, tío. Van muy a saco, van muy a saco, van muy a saco, van muy a saco, tío. Van muy a saco, van a hacer... ¡Ah, es que están aquí! ¡Venga, cúrate, 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 cúrate! ¡Este que hacía mirando! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡Cúrate, cúrate! ¡Cúrate! Es que están por todos lados, tío. Es que no hay sitio... Aquí, aquí, aquí me puedo cubrir. Aquí, 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 aquí. Vale, me voy a cubrir aquí un poco. Me voy a curar. Y vamos a seguir. Tenía que haber venido con alguna jeringa, tío. Tenía que haber venido con alguna jeringa de curación. Encima tienen... Cabrones son, tío. Tienen... Tienen alarmas. Recargamos. Debe haber algún tocho porque ya me van vacilando ahí con su invencibilidad. Así ardes, tío. Sí, ahí están. ¡Ostras! ¡Francotiradores! ¡Francotiradores! ¿Dónde está el francotirador? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Me está dando, me está dando, me está dando, me está dando! ¡Mierda! A ver si conseguimos darle. Tenemos aún aquí encima. Tío, es que están por todas partes, chaval. Están por todas partes. Vale, en la cabeza. Vamos a usar. Reducir el daño físico. Llevamos un poquito... apurados. ¡Muere, tío! ¿Quién está por ahí? Hay alguien moviéndose. Allí, allí, allí. ¡Mierda! ¿Quién? ¿Por detrás? ¿Quién me da por detrás? ¿Quién me está dando por detrás, tío? ¿Quién me está disparando por detrás? ¿Quién, tío? ¿Quién? Si no hay nadie, tío. No veo a nadie. ¿Quién me está disparando por detrás? Arde ahí. ¡Perro! Arde, tío. Arde. Arde. Cochino a la brasa. Rayando ya. Vale, ahora hay que tener cuidado con las llamas. Vale, arde de ahí, tío. El muerte más cruel de todas formas, eh. Están muy lejos. Están muy lejos. Y muy... Están muy, muy... Muy cubiertos allí detrás. Y va, es que... ¿Mis aliados? ¿Están muertos? No dejen de disparar. Tiro en la cabeza. Sí, señor. Venga, va. Es que ¿Quién está detrás? Qué cabrones. Cuírate, cuírate, cuírate. Ah. Mierda, tío. ¡Mierda, tío! Cúrate, cuírate, 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 cuírate. Cúrate, cuírate, cuírate. ¡Dios, tío! Ojo. Tío, que ha venido con jeringas, tío. He venido muy a lo loco, muy a lo loco. He venido muy a lo loco. AJ, antes de derribar el templo, debes encontrar y hacerte con la cámara del oro. Hay guerreros de la senda dorada dispuestos a ayudarte si lo necesitas. Son de mi confianza. Gracias, amigas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Vamos a abastecernos. Vamos a buscar el primer... Aquí mismo. Creo que... Tienda... Venga, sí. Vamos a comprar. ¿De acuerdo? Vamos a... Vamos a comprar para abastecernos. Y volvemos. Vale, 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 aquí. Venga. Rápido, nueva arma, nueva arma, nueva arma, nueva arma, nueva arma, nueva arma, nueva arma... ¿Dónde armas, tío? Vender. Venga, dinerito. Reabastecer munición, comprar y personalizar. Venga, a tope. Ya, ya, perdón, perdón. Chaleco. Armas. A una mano... Desbloqueado. A ver si encontramos algo. Precisión. Cadencia de fuego. ¿Qué tal y cómo está, tío? Desbloqueado. ¡Ostras! S-A-50-240.000. Alcance, daño y precisión. Cadencia de fuego y movilidad. Sí, yo creo que me voy a quedar con este. Voy a comprar este. Sí. Vale, comprado. Bien. Y lo vamos a cambiar. No, aquí no voy a poder porque es solo una mano. Pues por este. Lo vamos a cambiar por este. Quedamos con el de francotirador. Es que no sé si... Igual sería mejor llevar un arma... No sé. Bueno, accesorios. Cañones. Silenciador. Ahora lo voy a poner silenciador. De esta forma... Podemos atacar. Mira largo alcance. Alcance. Perdón. No, alcance. Mira de largo alcance y mina mejorada. O sea, mina no. Mira. Juego cómo estamos. Cómo estamos. Cargadores. Ampliado, por supuesto. Y la pintura la vamos a dejar por ahora. Porque no viene a cuento. Si tuviésemos... Comprar. 210.000. Parece tipo de arma. Dos manos lanzador. Pero qué es. Es que... Tipo de arma. Precisión. Daño. Alcance. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Sí, lo vamos a comprar. Hace mucho daño esto. Hace mucha cupita. Y la vamos a llevar ahí. Vale. Y con esto... Y un bizcocho. Sí. Y con esto... Nos vamos. Un segundito. Vale, porque puedo vender. Eso quería hacer. Vale, vendemos. Vale. Y... Ahora sí. Volvemos a la zona de la misión. Lo más rápido que podamos. No, a ver. Equípate esto mejor. Vaya. Trabuco, colega. Ostras. Es que esta mina es muy tocha, eh. O sea, esta mina. Jo, cómo estamos. Esta mira es muy tocha. Pero es que no sé si es... No, claro. Pero es que es... Es que es un rifle de... De francotirador. Me he colado. Ahí me he colado. Ahí me he colado. No es una ametralladora. Vale. Vamos a entrar otra vez. Y vamos a... Vamos a... Vamos a cambiar esto. No es una que no hemos ido así, tío. Porque si no... La liamos. La liamos. Comprar y personalizar. Armas. Armas. Vamos a ver. Daño. Mira, esto por ejemplo. Movilidad. Fuego. Cadencia de fuego. Algo menos de cadencia. Hace más daño. Hace algo más de daño. Menos precisión. Pero tiene más alcance. Subiré. Vamos a mirarlas todas. Y... Vamos a... Es que no sé, tío. No sé. No sé. No sé. No sé, tío. Venga, sí. Vamos a llevar esto. Vamos a llevar esto. Preciso y fiable. Este rifle es muy... Es un rifle. Es que es un rifle otra vez. Nada, venga, tío. Cogemos el... El STG, que es el que llevo. Y ya está. Y ya está. Y ahora sí. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Atrás, atrás, atrás. Y ahora sí. Nos vamos. Bueno, habéis visto un pequeño corte que me ha servido para atajar por el camino, ¿de acuerdo? Para no... Estamos preparados para saltar la base cuando tú lo estés. Sí. Puedes subir a bordo y venir con nosotros o entrar a tu aire. Nos moveremos una vez empiecen los disparos. Muy bien. Como iba diciendo, ha habido un pequeño corte porque así, bueno, he saltado el camino que tenía que hacer hasta aquí. Y porque, bueno, no sé por qué, a lo mejor al alejarnos de la zona de conflicto me han hecho repetir la decisión entre Sabal y Amita para llegar a este punto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, bueno, ya estoy abastecido y ya bien armado y protegido, pues vamos a acercarnos a nuestro destino y vamos a ver si esta vez, con un poco más de fortuna, conseguimos entrar en el templo y acceder a la cámara. ¿Qué es lo que nos piden ahora? Vale, eliminado. Esta vez no nos ha mordido el cocodrilo. Vale. La cajeringa. Por aquí vienen unos enemigos. Es que son muy perros estos, tío. Tío. También de la lancha, tío, poco protege, macho. Está ahí, pero parece que está de adorno, tío. No, morteros, no, morteros, no, tío, morteros, no. Morteros, no. Morteros, no. Vale, esfuerzos. Bien. Hay helicóptero, tío. Es que el helicóptero es muy chupo, tío. Es muy cabrón. Vamos a ir accediendo a la zona. A ver si podemos ir entrando. ¡Ah, qué cabrón! No le he visto bajar. No le he visto, tío. Es que no le he visto. ¿Quién le dispara ahora? Es que no le he visto antes, tío. Es que no le he visto. Es que no le he visto. ¡Y otra vez, pero! Aquí hay una... Una torreta de posición. Alguien... Están por todos lados, tío. Están por todos lados. Están por todos lados. ¿Qué habéis aprendido, mamones? Vamos a ver si suben o no, o qué hacen. A ver, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Hay enemigos? ¿Hay enemigos aquí? Hay enemigos. Hay enemigos. ¡Ey, hijo de perra, chavales! ¡Y cada boca que me ha dado! ¡Otra vez, tío! ¡No! ¡Otra vez! Va, tío. Van muy a piñón. Van muy a piñón, macho. Van que os... Divide y me ha dado en la boca, tío. ¡Otra vez, va a tener que comer soca una semana el personaje! ¡Venga, tío! ¡Venga, jo! ¡Sí, sí, venga, sí! ¡Venga, vamos, 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 vamos! A la tercera la vencida, digo yo. ¿Lo seréis? Me he quedado pillado, tío. Me he quedado pillado. Se había quedado el personaje pillado y no disparaba. ¡Venga, no, no, no! Granada, granadas. Si alguno vuela por los aires, chavales. ¡Hala! ¡A ver! ¡Volad, cabrones! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Mierda! Ya ha venido el helicóptero, ¿no? El helicóptero es un mi perro, tío. El helicóptero es un mi perro y me está aquí... ...modiendo la vida. Ojalá le caiga la granada encima, de verdad. Bajas de tu peso. Me alegro. Estrellate, tío. Estrellate, tío. Se ha estreñado el helicóptero, tío. No me lo puedo creer. ¡Vale! No menos. A ver si esta es la buena. ¡Venga! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ostras! Es un tos, es un tos, tío. Es un tos, tío. ¡Fua, chaval, tío! Esto es la guerra, pero de verdad. Esto sí es la guerra, tío. ¡No, no, 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 no! Vamos a usar alguna hierba. Venga, 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 venga. ¿Dónde estáis? ¿Dónde está? ¿Un acotirador? Que no lo veo, es que no lo veo. No sé si es... ¡No, no, no! ¡Ya vuela por los nites, cabrón! ¡Muere, tío, muere! ¡Muerto! Muy intenso, tío, muy intenso. Estoy aquí. Vamos. ¡Mierda, me quedé sin munición! ¡Me quedé sin munición! Me quedé sin munición, me quedé sin munición y me están viendo por todos lados, tío. Aquí antes... Vamos a ir por aquí. Vamos a bajar. ¡No, no, 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 no! ¡Que me he equivocado, que me he equivocado, que me he equivocado! Venga, enganchate, enganchate y baja. Engánchate y baja. Dios, que aquí tampoco sé exactamente... ...a dónde voy. Voy a hacer una entrada a los rebeldes. Vale. ¿Esto es agua o qué es esto? ¿Esto es agua? Sí, es agua. Entiendo que puedo saltar por aquí. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! Vale, 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 vale. Creo que vamos bien. Estamos esperando en el muelle. ¡Bien! Trox. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! una entrada a los rebeldes a ver vale, vale, a ver si por aquí wow wow, wow, wow tío, no hay nada hay algo de munición vale, esto es súper súper, súper épico pero no mal que llevo la magnum puedo ir defendiendo, más o menos están dos por arriba están todos los enemigos arriba vale estamos llegando vale, ¿cómo? ah, vale, 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 vale no lo había visto menos mal, tío menos mal necesito munición vale, tío, pero alguna munición necesitaría no es por nada pon el C4 vale, vamos para allá pon el C4 a ver a ver, venga, va esto estará lleno de aquí de mamarrachos, tío fijo fijo y yo, es que me has perdido un buco en un garaje ahora acá están viniendo por aquí bueno, yo voy a seguir este camino de momento vale voy un poco perdido sinceramente a ver, a ver, a ver, a ver vale, munición, munición coge munición de todo, tío hasta una bolsa pipa así de basta coge todo todo vale es que, tío me estoy desorientando mucho aquí dentro de verdad me estoy desorientando mucho y ahora vendrá aquí una marabunta todos a por mí bien llegamos a la zona donde hay que colocar el C4 pero verás tú la que me espera aquí verás tú la que me espera aquí venga, venga, venga vale, vale, vale ¿dónde está la otra? la otra, la otra ¡mierda! ¿dónde va la otra? ¿dónde va la otra? tío, es que los prendes fuego y vienen a por ti los prendes fuego y vienen, tío ¿a seguir subiendo? ¿dónde hay que colocar la otra carga? espero que sea por aquí, tío es que sí vale vale, colocados colocados ostras que hayas acabado de poner las cargas porque te necesitamos de vuelta en el barco ¡ya! he terminado con los explosivos barcos cargados estamos listos para irnos ¡lo tenemos! no, 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 no tío, no te pares ahora atascado con el mortero tío de verdad, tío todo lo que no debería pasar pasa, tío qué mal, tío qué mal voy a ir nadando van a atacar el barco ya verás, ya verás, ya verás ya verás venga, 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 venga voy voy sube, sube, sube y vámonos vámonos, tío vámonos vámonos venga arma montada ¿dónde? todos son malos aquí no hay uno bueno, tío aquí no hay bicho bueno no hay bicho bueno aquí aquí no hay bicho bueno, tío a por todos pero ya adiós helicóptero qué bueno, qué guapo, tío esta misión ha sido realmente intensa, eh muy, muy intensa otro helicóptero soy más manco disparando que gopón, tío la última jeringuilla ¿está el helicóptero? no lo veo si está no lo veo ostras ostras dios, tío venga ubicación descubierta la que me importa a mí ahora va a descubrir una ubicación manco estoy aquí más tenso wow hecho a mitad qué fuerte Shabal ya no tiene el control y Badra está a salvo de esa mierda enfermiza de Tarun Matara ahora tenemos oro para salir del puto agujero en el que quería dejarnos es un nuevo amanecer para Kirat bien pues bueno vemos que tenemos un nuevo encargo de Yogi y Regi madre mía madre mía y yo a vosotros yo a vosotros madre mía qué intensa esta misión la verdad que sí ha sido muy intensa bueno vamos por buen camino no se callan vamos por buen camino para liberar Kirat así que después de este momentazo que hemos vivido vamos a dejarlo en este punto voy a descansar un poquito y nos vemos en el siguiente vídeo gracias por estar al otro lado por mi país gracias por ver el video